Como una estrategia para reducir accidentes de tránsito en carretera, inició ya un plan para colocar cinta reflectiva en las unidades de transporte público. Como parte del plan de invierno de este año, y con el objetivo de contrarrestar la siniestralidad vial que involucra al transporte extraurbano de pasajeros, la Dirección General de Transportes, en conjunto con el Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil, lleva a cabo la colocación de material reflectivo para la visibilidad de las unidades de servicio colectivo que circulan en carretera. Realmente lo que estamos trabajando nosotros ahorita es la rotulación con material reflectivo, esto para mejorar la visibilidad de las unidades en las carreteras en las cuales se tienen condiciones de clima que no pueden dar esa visibilidad. Esta rotulación o estas calcomanías que estamos utilizando, pues tienen la característica que nos permiten una visibilidad hasta 150 metros. Asimismo, representantes de esta institución han indicado que comenzarán a realizar sanciones a transportistas debido al incumplimiento en la capacitación de los pilotos. Ya iniciamos con sanciones hacia propietarios de las unidades de transporte, ya que por más que se ha hecho el llamado hacia los mismos para que inician la capacitación de los pilotos, hasta el momento únicamente 1.533 se han capacitado. Es demasiado bajo comparado con 22.000 unidades de transporte que están circulando, por lo que ya iniciamos a sancionar con la multa de 5.000 quexales hacia el propietario de la unidad y quien contrate a un piloto que no tiene la capacitación, la multa es de 10.000 quexales. En lo que va de este año se han reportado 42 accidentes en carreteras, siendo las más susceptibles la ruta interamericana, carretera El Salvador, ruta al Atlántico y al Pacífico. Telediario, información actual.